Bueno, yo creo que gracias a Dios los compañeros hicieron un muy buen trabajo. Todos están concentrados defensivamente, muy bien ordenados y a eso se debe que no tuviéramos mayor problema, pero bueno, así es el fútbol. Sí, yo creo que todos queríamos ganar ese partido, era importante para nosotros, pero bueno, siempre es bueno un resultado donde te lleva la portería a cero y hay que intentar mantenerlo en casa y ganar el partido. No, son momentos en los que tienes que tomar decisiones, hay que manejar el partido. Ellos entraron con muchas ganas al principio, entonces no queríamos cometer errores, de ahí que poco a poco fuimos tomando el control del partido hasta el final. No, tenemos que ganar, tenemos que darlo todo si queremos estar en la final y la única manera es ganar. Yo creo que todos los compañeros somos conscientes de que hemos trabajado durante mucho tiempo para estos partidos y bueno, los compañeros hoy demostraron que cuando se les da una oportunidad salen a darlo todo. ¡Gracias!